¡Muy buenas gente! Bienvenidos a Jumbo City. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Muscle Hustle BizBazBazGet. Y nada, vamos a activar el código promocional que han dado por correo electrónico para Halloween. No sé ni siquiera lo que contiene. Yo sé que me han dado un código, he dicho tiempo a canjearlo, ¿no? Es PogTuber, así que vamos a ver qué coño nos dan. Todo listo, busco las recompensas en tu bandeja de entrada. Ok, 35 euros de estos, de oro. Vale, y nada, este juego, gente, la verdad que ya no estoy jugándolo, no os voy a mentir. Llevo un par de semanas o tres que ya no estoy jugando. El motivo es muy simple, como estáis viendo, me he pasado el campeonato. Los combates especiales no tienen nada, es decir, no tienen nada especial, es que son todos los días las mismas. Es decir, lo único que cambia es el de, a lo mejor, cuando en vez de este le ponen uno que da equipamiento para otro personaje. Y así, así, ¿ves? Te ponen este y mañana te ponen otro de otro personaje, o sea, no tienen nada diferente. Con lo cual, lo veo muy cansino. Cuesta muchísimo conseguir recursos como para comprar entrenadores y hacer las mejoras. Así que, realmente, no. O sea, le hace falta contenido a este juego. O sea, tal cual está, una vez llegas aquí, esto ya no pinta nada, no haces nada. Así que es verdad que tienes al multijugador, que eso, en teoría, pues es un modo ilimitado, ¿no? Tú sigues mejor con tus personajes y participando y todo eso, pero realmente es aburrido. Es aburrido porque ni siquiera el multiplayer es entretenido de jugar, ¿no? Como veis, en el vídeo anterior dije que quería quedarme con los personajes para tener las combinaciones y tal. En vista de que se me acababa el modo campeonato y no había nada más, dije, a tomar por culo, lo mezclo todo a mi bicho, a esta mujer y a esta mujer. Están cinco estrellas y ahora, pues estaba subiendo los del nivel y tal, pero bueno, ya lo he dicho, ya me cansé, ¿no? Me cansé de jugar al juego este porque, por lo que os digo, no tiene contenido, no tiene cosas, retos ni nada. Así que es verdad que os prometí algún capítulo o algo en el que jugar al modo multijugador y... Como lo que cumplo lo suelo... Lo que cumplo lo suelo prometer, al revés, más bien, ¿no? Lo que prometo lo suelo cumplir, pues os voy a mostrar unas partidas del multijugador. Realmente no me gustan demasiado porque empiezas ya cogiendo el personaje que tú quieras, ¿vale? Entonces empezamos ya con este. ¿Qué pasa? O sea, que dependemos radicalmente del primer pick del enemigo, ¿vale? Si el primer pick del enemigo es uno que nos hace counter, estamos ya un poco en la mierda. Luego, en mitad del combate, puedes perder un turno a cambio de invocar a otro personaje, ¿vale? A otro personaje. Pero como ya hemos gastado, por ejemplo, en mi caso ya voy a gastar cinco estrellas, puedo invocar, dependiendo del caso, a uno de dos estrellas, o a uno de una, o a uno de tres, ¿vale? Ahora me he quedado, como habéis visto, me he quedado sin monigotes, entonces... Si solo puedo invocar a uno de dos estrellas, ni siquiera voy a poder invocar porque no tengo, ¿vale? A no ser que haga aquí un poco la tontería de... Gastarme 900 estos en tener alguno. Lo que pasa es que se va a estar a nivel uno y ni siquiera va a tener nada, ¿no? Pero bueno, sería un... Sería la ocasión de poder sacar a otro personaje. Bueno, en fin. Ya tenemos luchadores. No me voy a ir ni a molestar en subir los de nivel. Vamos a luchar. Empezamos con Long Day, Long Neck Robert. Y ahora viene lo fundamental que es esperar. Porque es que tampoco hay mucha gente jugando a este multiplayer. Y lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Porque es que el juego, a priori, o... El juego en sí no es... Madre mía, qué silbido me ha salido. O sea, os habéis vuelto locos los oídos. No es aburrido, ni mucho menos. De hecho, yo los dije en los primeros vídeos que subí. Que era divertido de cojones. Era... Es adictivo. Pero claro, llega un momento en el que ya... No, no... O sea, todos los combates se convierten en un calco unos de otros, ¿no? No cambias nada. Vale, este nos saca... Este de cuatro estrellas. Con el cual nosotros tenemos para sacar uno después. Por lo pronto empieza él, ¿vale? No ha hecho nada en su turno. Sí, ha sacado un... Ha sacado otro de cuatro estrellas, ¿vale? Vale. Y ahora a ver qué hace. Hace el trampolín. No me ha quitado demasiado. Si yo tiro esto bien... Vale, yo le hago más daño a los... A estos, ¿vale? Así que vamos a intentar tirarlo aquí. Veis, yo he hecho 3.604 de daño. Hay veces que ni siquiera saco a un segundo luchador. Porque, ¿para qué? O sea, realmente no me hace ninguna falta. Si con esta quito más o tengo ventaja sobre ellos, no necesito sacar un segundo luchador. Como veis, tengo ya prácticamente matado a uno. O sea, ¿para qué quiero sacar un segundo luchador? Que lo único que voy a hacer es estorbarme ese turno, ¿no? Ese turno no voy a sacar yo nada con él. Si lo hubiera pegado, lo hubiera matado. Bueno, en fin. Lo dicho, sería un turno en el que yo no voy a hacer apenas daño porque mi personaje no tiene ventaja sobre él, ¿no? Entonces, si hago así, lo mato. La madre que lo pague, se ha quedado a cero de vida. Bueno, el siguiente turno lo voy a matar antes de que él tire su habilidad. Que es lo fundamental. Aquí sí que he recibido daño, pero bueno, recordemos que aún puedo sacar yo a otro, ¿vale? Aunque con esta tengo la ventaja del daño porque este personaje tiene daño extra contra personajes masculinos. Vale, ha hecho un turno de mierda. Podemos ahora sacar nosotros a nuestro siguiente personaje. Porque si mueren todos los tuyos, pierdes, ¿vale? Entonces, ninguno de estos los tengo mejorados. Los tengo todos tal cual están. Así que podemos sacar este mismo. No sé, ni siquiera sé lo que hace este, o sea... Vale, pues una mierda. Lo que hace no hace ni daño, no hace nada. Es lo que os digo. Ahora mismo, este me está estorbando más que ayudando. Porque este va a aprovechar esos turnos para matarme a mi personaje. Y ya está, pero bueno. Vamos a tirarlo así, que le haremos bien el daño. Sí que nos podemos aprovechar porque si son supports o tienen habilidades estas de ayudar. Pues con eso podemos ayudarnos. Y bueno, y esto es un combate multiplayer. O sea, realmente no habéis visto nada divertido, ni habéis visto nada. No hay estrategia alguna. Es decir, depende totalmente del primer pick del enemigo. O sea, es todo como muy... O sea, te la puedes jugar a que, por ejemplo, este personaje tiene facilidad de hacer rebotes, ¿vale? Y una de sus habilidades es que ayuda, porque cuando rebotan en sus compañeros, les baja el cooldown. Con lo cual, cuando estás sola, no le baja el cooldown a ningún compañero, porque no hay compañeros. Y luego, sus otras habilidades. Una tarda mucho en cargarse. Y las otras son para hacer más daño con cada ataque a los hombres, ¿vale? Y otra para hacer más daño a los pesos pesados. Otro silbido, me cago en la puta. Con lo cual, si no es ni hombre ni peso pesado, va a ser un pick de mierda. Entonces, claro, te la juegas ahí totalmente. Lo bueno que tiene es que ganas estos bolsos de botín, que tú lo abres y te da un personajito, un desto y dinero. ¿Realmente vale la pena? No. Vale, vamos a hacer otro, por decir que lo hemos echado. Pero realmente ya habéis visto lo que es el multiplayer, ¿vale? O sea, es que no os estáis perdiendo mucho, pues por lo dicho. Es decir, el juego en su momento me encantaba. O sea, me encantaba. Pero, claro, llega un momento en el que dices, hostia, es que todo el otro rato es igual, ¿no? A ver, que no pasa solo en este juego, que pasan muchísimos, pero claro. En otros tienes a lo mejor la adicción de que el multiplayer te detiene o tiene alguna variedad. Pero es que realmente no... La variedad que haces es incluso para peor. Casi prefería que el multiplayer no fuera en tiempo real, sino que cada uno pusiera sus picks. En plan, elijo a estos, ¿vale? ¿Eso lo he echado contra el mismo? Porque tiene el mismo monigote. ¿Es el mismo, en serio? No, bueno, me voy a tomar saca a una mujer. A esa no le hago daño extra. Joder, 500 de daño se lo me ha hecho. Vale, vamos a pegarle aunque sea así a los dos. Vale, bien. No sé qué estaba yo queriendo decir. Eso, que si hubieras ido contra la máquina en plan eso, que tú pones tus bichos y... Y la máquina solo lucha por ti, ¿vale? Porque es como unas sombras de tus monigotes y los maneja la máquina. Aún le vería más gracia que esto, porque sería el modo normal, el que estás acostumbrado a jugar y esas cosas. Pero así la verdad que es que le pierde, pierde bastante. O sea, no me convence. No me convence nada de nada. A este me necesitamos matarlo bastante prontito, porque si no... Bueno, está ya prácticamente a un par de ataques o tres. Si conseguimos hacerle algún rebote, a ver dónde me tira esta. Si me deja cerca de él, es fácil que se lo hagamos. Vale, no demasiado, pero a ver si lo podemos... Así. Vale, bien. No voy a tirar aún la habilidad. Es decir, no voy a tener el salto. A lo mejor solo con esta lo mato. Recuerda que no tengo el daño extra, pero... Que es mujer, no es peso pesado. Pero tampoco le quito tampoco. El problema para él radica en el que yo este personaje lo he cebado con todos los cinturones que he ganado en todo el modo campaña. O sea, este absolutamente tiene unas estadísticas muy bestias. Es lo que se trata, ¿no? De este modo, de tu caballo ganador. Pero claro, es que no me convence. Solo con un personaje de matar a los dos. Es que no me... No me convence demasiado. No me hace, no me hace. Si no te hace, pues no juegas. Así que, gente, de momento este juego en el canal se va a quedar... AFK, ¿vale? De hecho, desaparecerá la lista de reproducción de la portada del canal. Va a desaparecer ya mismo. Y por lo obvio, porque no voy a seguir jugando. Y por ende, no voy a seguir grabando vídeos. Si más adelante hacen alguna actualización decente... De hecho, es que el juego no lo voy a desinstalar. Porque quiero ver que cuando... Nada más reciba una actualización, enterarme. Entonces, veré si vale la pena. Y si meten algo de contenido nuevo. Que alargue un poco la experiencia. Por lo subiendo en un nuevo vídeo. Y nada, espero que os haya gustado. Un saludo. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!